¡Vamos! 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 Mira para acá, ¿está bien? ¡Jesús! ¡Mete! ¡Vamos! ¡Por allá! ¡Entra! ¡Entra! ¡Ya te viste! ¡Por ahí entras! ¡Vamos! Vamos a ver el desfile que está por ahí atrás. Continúa el desfile. Continúa el desfile. Vamos a sacar el desayuno que mi mamá ha traído. Vamos a ver. Continúa el desfile. Vamos a comer guagua. ¿Qué ha dicho? ¡Parte atrás que me la voy a enseñar! ¡Ya! A ti ya tiene un fuego. Y ahí ya tiene otro fuego. ¿Qué tiene? ¡Esta! Ya, a ver. Suéltalo, suéltalo. ¡No! ¡Uh! ¡Muchas! 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 Ahí te llamo! Te llamo! Te llamo! ¡Muchas! 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 Estamos... ¿Dónde me pides? Buena foto... vamos a ver este batallón si está bien fuerte vamos a ver Jesús está pescando, vamos a ver que tal le va pesca algo bueno Jesús, pesca pesca están más bomberos desde el desfile estamos rodeados la playa y acá estamos sentaditos en la playa estamos en la playa en la playa ahí va a salir la protección el sol ahí está la periodista de Panamericana está haciendo chongo con la gente le está preguntando cosas si viene acá que hoy no le está pero la periodista está la periodista bien hablones bien hablona ahí está bien hablona bla 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 por acá bla 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 por allá peinándolo aquí en pleno malecón pechorrillos peinando haili por qué te despeinas aquí en pleno malecón ndo aquí en pleno vamos a la playa aquí en pleno